A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Y a pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo Sin embargo Mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Un amor Un amor Un amor Un amor Un amor Ud� Lleva No El 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 ¡Gracias!